O sea, literalmente, curo en nada de tiempo. ¿En qué puntos nos estamos discutiendo? Charly. La venosa. Todos. Vale, Charly es nuestro. Oye, ¿por qué mi arma no hace daño? En A2. En A2. En A2. Estamos en Charly. Ay, mierda. Justo están muertos. Lo reperecemos. Vale, vale. Sí, claro. O sea, es un modo Call of Duty, para que entendamos. Sí. Ahora entiendo cosas. ¿Con quién está hablando, mi madre? Con el de la arma, el tuyo. Vale, tenemos todos menos Bravo. No. Fuck. Están todos en Bravo. ¿Dónde estoy yo? Ah, en Bravo. Sal de vuelta. ¿Dónde estás? Vale, está claro que está todo el de tu mano, eh. Oh. Vale. Vale. Lo voy contigo. Vale. Cuidado, eh. Ayuda. ¡Ah! Lo voy. Tranqui, tranqui, tranqui. No me acabe. 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 No me acabe, drásticamente. Lo peor es que Eloy, tiene un fragmentador. Lo podría haber utilizado desde aquí. Es que se me da mejor el otro. Eloy. Detrás. Peña, toro. Muerto. Aquí detrás también. ¡Charlie! Ah, bueno. Da igual para donde vaya, está todo lleno de enemigos. Nada más, me mató. Hala, pero es con Charlie. Tiene N, eh. Están capturando a Delta. Vale, en eco hay tres. En eco hay tres. En eco hay tres. Cuatro. ¿Cómo que mi señal está de aquí? La mía está en dos mil. No sé qué quiere decir eso. La mía también. Ah, no. Cállate, vale. Que hemos conseguido los dos mil puntos. Esa es la señal. La mía está en dos mil. ¡Qué mía! ¡Fuck! El campeón es muy bravo. Bravo, campeón. Vale. No entiendo cómo ponga, mira. No, no, no le mate. Y a la misi con una minigar. No sé, brother. Yo solo digo que si nos coordinamos... Hemos tomado una bandera entera por estar yo curando y otro haciendo el trabajo de... Lo que te he dicho antes. De un heavy. Ve, lo tenemos, ve, lo tenemos. Perfecto. Es que estoy una ratita. ¡Ah! Ayuda, que viene el tipo de la minigar. Lo que el equipo contrario no se esperaba que fuese un médico tan... ¿En serio? ¿Me puedes explicar cómo ellos me matan de un suspiro y yo a ellos no les hago ni un asunto? Porque... Tú te has mejorado... Me he mejorado las armas y todo eso, sí. Pues será gente con mejores armas. No sé. Más rápidas, con más punterías... Todo depende. Te maté con un facoteado de cerca, hija de puta. ¡DELTA! ¡ECCO! 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 Creo que sería deco, ¿no? La ESI. Sí. ¡No! 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 Pues... ¡No! Hemos ganado, pero... Yo... Yo sabés... Bueno, lo primero me he hecho todo. Eh, he sido el curador. ¡Suscríbete! Ya puedo que le me hagan lo de zombie apocalipsis. Chale, literalmente hemos ganado 4 o 5 puntos porque estaba culando. Ya lo sé, ya lo sé, pero yo estaba haciendo bromas hoy. Ay... Ahora pues ya no culo más. Me va a hacer... Me va a hacer un... Un lado... Un lado leal, esa, otra vez. Voy. A ver... Punky... Vale, esto se ha descargado aquí. Esto lo tendría... Que quitar... Y poner... Eh... ¿Dónde se supone que se ha descargado? ¿Dónde se supone que se ha descargado? Vale, aquí. De que no hay... No hay nada de acuerdo. No hay nada de acuerdo. No hay nada de acuerdo. Que tal como lo ve, no hay nada de acuerdo. A ver... Lo he puesto en lo gratis. He marcado un lugar. ¿Por qué? Os lo envié para el grupo. ¿Qué pasa? No sé si reír o llorar. Vale. Dale. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Ya? No, 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 no. ¿La misión de suministros? Básicamente. Si no la has hecho ya. Ya la he hecho. ¿La de entregar suministros? ¿A tope? Sí. Con el camión yendo por ahí. Tengo que actualizar algo. Como no sé acortar y empezar directo, no sé qué voy a actualizar. Eh... Hay una ciudad con cariño, que es tú con un coche, ¿vale? Ajá. Te vas por el mapa. Y... Y por ahí lo tienes. ¿Y dónde es? ¿Se ha puesto o ya está? ¿Y dónde es? Eh... En... En las misiones de... En el campamento te explicas. Eh... ¿Cómo sé dónde están las misiones de campamento? Oye, güey, necesito... Necesito que vengan aquí y necesito hacer esto. ¿Por qué? En la misión que estoy. Adoro cuánto te explicas a veces, eh. Sí, lo sé. Veníganse a mí. Ah, vale. Hijos míos. Esa, sí, sí. Ah, vale. Me pego un tiraco. ¿Has visto que viene esta mi moto? Chale, así la llevé yo una semana. Así... Buenas, coños. Así la llevé yo durante tres días. Te lo juro, me da una pereza. Cariño, ¿qué te falta? No, diga, ¿qué te falta por poner? Pero no sé. No, entrás, venga. Escuchame. No, ni mates. Ni... Ni mates. Vale. Están molestando en los ojos. O sea, es que literal, ni mates. Hazte un... un... espirland de esos. Bueno... Y a poder ser, no lo hagas como lo he hecho yo. Ah, me molesto, güey. Chinga, pues la madre. Es que... Es que... Contra más mates, más van a venir. Claro, por eso. Llega el final de la misión, entonces ya dispara todo lo que tú quieras. Ahora sí. ¿Y cuántas balas tiene el... Tres? La de la recámara tiene... Tres. 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 Vamos a ver disparar siete. Antes de volver a recargarle todo. Sí, no, no. Pero... O sea, las... La de reserva. Sí. En total... 50. Aquí pocas. La de reserva. Claro, pero... Al final hay que entender también que... Sí. Hace más daño. Entonces... Hace un... No quiero ni... No quiero ni después, ahora macho. Así. Ah, ahí ya está. Un zombie gigante, por dónde? Ahí . Ahí. Easy, bro. Ese es el mapa de Exxon Chemicals. According to the markings, Se mueven a los hostijos allí. ¿Cómo va para ti? Volvemos a la espalda. Tenemos que mirar más en la situación de Exxon Chemical. No quiero caer en otra de las trapas de los clavos. ¿Qué pasa? Mantener la línea... Va a ser lunática... Ataque a la Isla Radiación... No, no puedo hacerlas. Porque esa misión es miércoles y viernes. Uy... No estamos hablando de las mismas. La de solicitud de suministros y suministros diarios, ¿ya las has hecho? Eh... La de solicitud de suministros y suministros diarios, sí. Nuestro proveedor habitual no puede hacerlo porque... Ah... ¿Alguna manera de conseguir oro? Eh... Y ya has llegado al... A los 100 de actividad. Sí. Sí. Claro, lo que te quedaría es... Hacer las... Batallas aéreas. Básicamente. Y ahí podemos... Porque somos ustedes. Eh... Así que vamos a hacerlas ahora. Eh... Pues... Vale, un momentillo. Un momentillo que tengo que hacer esto. Lobo, toma. Te hago líder. Vale. Ah, no. Espera. Eloy, hazle líder. Eloy. Bien. Ok. Ya se los solicito. Para que solamente tenga que hacer un clic. Gracias. Jejejeje. Gracias, wey. Que lo primero que he dado por hecho es que... Su problema es que no puede hacer clic. Jejeje. No sabía, no sabía, wey. Chale. Voy a por la bolsita que he dicho que iba a ir a hacer media ola. Y ahora vuelvo. Aguad, wey. Aguad, wey. Dalo lo que tal es bajar y subir. Exactamente. Ahora vuelvo. Venga. Cuando tenga la carpeta te mando. Ok, Will. Ahora vuelvo. Ah, vale. Claro, no podemos subir de nivel porque el nivel esta decidido es 39. Y esta mañana que es 40 no podemos subir de nivel. No, no. 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 Ah Esa llega incluso antes de que ya sea la de noche Como tiene que ser No le des todavía por favor ¿Qué? Que no le des todavía Ah pues no, no la veo Solo estoy reparando la antena, no tardará ¿La antena? Ah, no, la antena La que me faltaba a mí Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Nunca puede tener demasiadas casas de bala. Déjame ver lo que está en la caja.